Oye, y luego vamos con Ángela Aguilar y Lolita Cortés Resulta que están haciendo los castings ¡Ay, cállate los ojos que me enteré de algo! ¡Ay, espérense! ¡Ay, no, no, no! Ya ven que en la academia, desde hace muchos años, vienen participando extranjeros para apoyar Azteca Guatemala Azteca Honduras Exacto, bueno, no sé si hay Azteca Honduras José Lurza, sí, sí hay Acuérdate que ganó la de Honduras Esta Cecia, si era de Honduras o ya la estoy regando Total que entonces, desde hace muchos años hay extranjeros, pues que me enteré, yo no sé si esto es verdad, pero que Adrián Ortega, el que ahorita manda en TV Azteca, que es el mero mero pues dijo, pues aquí las reglas caben, y resulta que hicieron casting Ah, ok Hicieron casting en Honduras, hicieron casting en Guatemala y resulta que no van a meter a nadie Ok O sea, todas las personas que se aventaron esas filas kilométricas No van a estar No van a estar Deja tú la fila, la ilusión del chamaco que quiere cantar Viajaron hasta Ciudad de México pagando sus sus viáticos Y O sea, ellos pagaron sus propios viáticos para venir al último casting y resulta que están decidiendo que no vayan extranjeros Que van a ir puros mexicanos Es que a veces cantan más bonitos los extranjeros Bueno, generalmente cantan más bonitos En las últimas academias que hemos visto como que mandan lo mejor y aquí no Acuérdate que ganó Paola Que era de De Guatemala Se decía también Es decir Y vienen con mucha hambre Claro Vienen cero confiados Vienen con ganas de demostrar Aparte con todas las desventajas del mundo porque se enfrentan a 20 mexicanos Sí, inmigrante no es fácil Venir a otro país Pero espérate Que lo peor es Para la gente de Azteca Guatemala La Azteca Honduras Lo peor es que ya tenían patrocinio Asegurándoles que iban a tener un participante Como en todas las otras No, pues van a tener que recular Como dices tú Pues los patrocinadores van a decir ¿Y mi representante dónde está? O vayan y cóbrele al señor que no quiso Ay, no Y espérate Que me contaron también Que Jaime Camil Sí es un dolor de muelas ¿A poco? Me platicaron que sí Y que lo mandaron llamar A Jaime El sexto piso Adrián Ortega El mismo Adrián Ortega Le mandó a hablar Y le dijo Oye, como que ya te estás pasando Es que no debieron permitir Así como no debieron permitir Extranjeros Cantantes Conductores Mamilas Pues sí Que le dijo Ya te estás pasando Ya has pedido muchas cosas O sea, esto ya es Demasiado, demasiado, demasiado Y que también le dieron un Jalón Y Qué rara decisión Sobre todo Llevarse entre las patas A la gente de ventas De Azteca Honduras Sobre todo porque Yo creo que ahí intervienen Los altos mandos No estás hablando de televisoras Ajá Y de filiales Entonces siempre hay directores Siempre hay todo esto Está raro A mí eso se me hace súper fuerte Ojalá Y corrijan, eh Sí, está padre Es que más Más que venir a quitar un lugar Vienen a enriquecer Porque Y mira que enriquecen Porque pues En las últimas academias Hemos visto que son los que la Claro Que la hacen O sea, son En las últimas tres academias Dos fueron ganadas por extranjeras Ajá Y la del medio fue Dalú Que era mexicana Pero las otras dos Fueron extranjeras ¿Por qué fue? Y como que le echan más ganitas Luego los mexicanos Ahí se quieren ir Y que ya me voy Y que no sé qué Y de flojerita También Y llegan y cantan de flojerita Bueno, pues yo les debí ese chisme Que me platicaron el viernes Y dije, no, pues Ya se me estaba olvidando Oigan Y luego Resulta Que Lolita Está en algunos castings Ajá O sea, en algunos castings del país Va Lolita Cortés Y que creen Que fue una chavita Y cantó una canción De música vernácula Y Lolita Cortés Le pregunta ¿Y con quién la oíste? Que por eso la chavita le dice Pues con mi abuela Le dice No, mija Con qué cantante ¿No? Y cuando dice que Ángel Aguilar Pasa esto La escuchaste al lado de tu abuelita Obviamente Tu abuelita y tú Escucharon la canción cantada por Ángel Aguilar Maldita sea Bueno Es que ahí es el problema Ahí en este problema Ok Señora abuelita de Danae ¿Dónde está? No se haga Háganla ahí Señora No haga eso Póngale a Lola Petrán Póngale a Ida Cuevas Póngale a la Tariacuri No sea mala onda Porque Ángel Aguilar Dando show hasta en los casting ¿Verdad Lolita Cortés? Sí, robándose el show Robándose Pero pues si tienes razón Ángel Aguilar canta espectacular Pero si quieren aprender Póngale a las maestras Sí, tienes razón A Lola Petrán Porque aparte Ángel Aguilar Canta la música Red Charade Muy popera Ajá Ángel Aguilar Pues creada en los Estados Unidos ¿No? Allá Sus influencias musicales No son Aunque viene de una dinastía ranchera Sus influencias Se nota que son Más hacia el pop Y la balada poderosa Cuando la vimos En la arena Monterrey Ahí yo me di cuenta Que trae Es una mujer muy estudiada Musicalmente hablando Pero se ve que Pero no es maestra No es maestra Ajá Y no está cantando música vernácula Como la cantan Las mencionadas ¿No? O sea Para aprender Como dice Lolita Pues Lola Beltrán Aida Cuevas Ya para diversión Para placer Pues Peso pluma Sí Tiene razón Tiene razón Lolita En ese sentido Porque si alguien Ha cantado dignamente La música mexicana Son ellas Por algo Falto Luchavilla Por algo Están en el Podium En el que están Y no han podido Dime que cantante De ranchero Se vuelve Famosa Por su talento Ahorita No hay Una música Una cantante De música ranchera Que sea conocida A ese nivel Como ellas No Pues no hay Esa es la realidad Tiene razón Lolita Y este Pero pues se pasó A refinar A la mujer Del momento Nadie se colgó El tema del momento El demasiado Dice Sin usted Me tuve que aventar Sin lisonja Ay Dios No lo vuelvan a hacer El viernes Son mis 15 De luchador En el museo Del chopo 630 pm Es gratis Wow Muchas felicidades Muchas felicidades 15 años 15 años De luchador Profesional Wow En el chopo Ahí en Buenavista Y tú No lo vuelvas a hacer No te vuelvas a ir Al lugar más oscuro Del mundo Lucha Lucha Con todas tus fuerzas Ve repeticiones Tenemos 7000 videos Que ver Ve a los maestros Bueno Oigan Este La encuesta La encuesta Quedó exactamente igual Pati Hernández Nos mandó Super chat Muchas gracias Pati Gracias Gracias Y pues la mejor aventurera Edith González 79% Pues es que sí Ahí sí estoy de acuerdo Maestra Exacto De Edith González A Irina A Eva A Eva 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 Bueno Nos vamos en este momento A la siguiente transmisión No vamos a parar De chismear Les tenemos un chismazo De lujos Dinero Ay Vámonos con esto A continuación Les dejamos el cuadrito Aquí reproducirá Ahora Y los de Facebook Vuelvan a entrar Adiós Adiós Gracias.